Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como dice el título, vamos a ver un preguntas y respuestas. Aquí tengo algunas preguntas que ustedes me dejaron por Instagram. Y realmente les confieso que este video ya yo lo grabé. Pero lo grabé cuando estaba en la ciudad de New York y como que, no sé, sentía que estaba como muy apagada. Ya sé que los últimos videos que subí también se ven de esa manera. Y realmente estaba enferma esa semana. También tenía algo aquí que sentía que se veía horrible en cámara, pero tenía que cumplir con los compromisos de videos que tenía previos. Así que creo que todo eso influyó. Pero bueno, ya vieron que estoy aquí en este desastre. Realmente tengo que arreglar esto. Tengo que arreglarlo. Pero bueno, el punto es que estoy aquí en mi casita de República Dominicana y decidí grabar nuevamente este video con un poquito más de ánimo y agregar otras preguntas que les dejé esta mañana aquí en la comunidad de YouTube. Que por aquí comparto fotitos, a veces videitos cortos, encuestas y todo eso. Y ustedes la verdad me dejaron algunas preguntas que posiblemente vayan a ser agregadas a este video. El punto es que voy a responder la mayoría de Instagram. Así que no se molesten conmigo si no escogí muchas de las que ya estaban aquí. Lo que pasa es que ya tenía todo seleccionado y dije ok, déjame agregar otras preguntitas. Y creo que como siempre estoy hablando demasiado. Mejor comencemos con el video. La primera pregunta dice ¿Has pensado en tener hijos? Y la verdad es que sí. Realmente sí. Ya llevo mucho tiempo pensando en que creo que ya es hora de tener hijos. Así que no se sorprendan algún día si les doy una sorpresita. Esta pregunta la verdad me la hicieron demasiadas veces. Y es que me preguntaban si me iba a quedar en Estados Unidos a vivir. La verdad es que no me quedaría vivir ni en Estados Unidos ni en Santo Domingo. Viviré como entre los dos lugares. Seguiré teniendo mi casa aquí. También tendré mi casa allá en Estados Unidos. Así que van a haber una transición. Y realmente ya casi casi me voy. Porque sí, me toca irme por un tiempito allá. Realmente la pregunta de los hijos se repite muchísimo. Aquí viene otra pregunta que dice ¿A qué edad piensa tener hijos y cuántos te gustaría tener? La verdad me gustaría tener dos hijos y la edad creo que ya se la respondí. Bueno, no específicamente, pero más o menos. Si no fueras youtuber, ¿qué estarías haciendo? Realmente creo que ya tendría una línea de ropa, una tienda de ropa. Sé que tendría algo relacionado como que con la moda. Y sé que sería algo que ya fuera mío. Porque realmente ese siempre ha sido mi sueño. Y espero pronto, pronto poder alcanzarlo. Esta pregunta es sobre tu carrera que es diseño gráfico. Si no me equivoco, no te equivocas. Y me dice ¿Qué tan complicado es obtener un trabajo en República Dominicana? Realmente yo no puedo hablar por todo el mundo. Pero para mí fue súper, súper complicado obtener un trabajo. Cuando yo me gradué, yo busqué en todos lados trabajo. Y realmente como no tenía experiencia, nadie nunca me dio la oportunidad de hacerlo. Y el primer trabajo que realmente pude obtener luego no fue nada relacionado con diseño gráfico. Pero la verdad es que aprendí muchísimo de la vida, del trabajo y de todo. Pero no quiero hablar por todos, pero a mí se me complicó bastante en verdad. Marca de maquillaje favorita. Y la verdad no podría escoger solamente una. La verdad es que de cada marca tengo como que mis productos favoritos. Así que nunca podría escoger solamente una marca de maquillaje. O sea, de una sola marca no me gustan todos sus productos. Y creo que a muchas personas también le pasa eso. ¿Eres homofóbica? Saludos, Rash. La verdad es que yo no soy para nada homofóbica. Tengo muchísimos amigos gay. Incluso tengo familia que es gay. Así que para nada. Realmente son personas increíbles, igual que todo el mundo. No sé por qué algunas personas piensan que eso es algo extraño. Para mí no es nada extraño. Y la verdad no tengo por qué tener absolutamente nada en contra de las personas gay. Si siempre has sabido inglés. ¿Por qué antes no lo aplicabas en tu foto? ¿Y por qué ahora que te mudaste a Estados Unidos sí? O sea, dice aquí, pero yo estoy aquí en mi RD. Así que Estados Unidos sí. Realmente tienen toda la razón. Muchísimos de ustedes me han preguntado que por qué he empezado a poner como que mis fotos en inglés y en español. Y la verdad es que ya esto es realmente para ser totalmente honesta con ustedes. Es más por asunto como que de trabajo. Porque ahora que, bueno, ya no estoy allá, pero ahora que voy para allá. O ahora que vivo más o menos allá y aquí. Realmente ahora tengo la posibilidad de trabajar con marcas que son, no sé, de Estados Unidos. O que puedan llegar a un público diferente. Y con esto simplemente lo que intento hacer es como que ampliar mi público. Y así también ampliar mi carpeta de trabajo, más o menos. No sé si eso está correcto. Pero bueno, es simplemente buscando la manera de trabajar con otras marcas. No simplemente como que marcas dirigidas a República Dominicana. O simplemente a latinos. Sino también para llegar a otro tipo de público. Y bueno, sí, esa es la única razón por la que ahora pongo como que una u otra cosita así como que en inglés. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? La verdad es que yo soy una consumidora total de YouTube y de Netflix. Así que eso es lo que más me encanta hacer. Cuando tengo tiempo libre es ver videos, series y todo tipo de cositas así. ¿En quién o en qué te inspiras para vestir? La verdad es que no me inspiro en alguien o en algo para vestir. Aunque también estaría diciendo mentiras. A veces en Instagram veo a alguien con, por ejemplo, un teacher verde. Y yo digo, oh, tengo uno parecido. Me gustaría usarlo de esa manera. Y lo utilizo como inspiración. Pero realmente la mayoría del tiempo como que me pongo ropa y como que voy sacando y sacando. Hasta que termino como que con algo que al parecer a ustedes les gusta. Pero la mayoría del tiempo lo hago como que random. O sea, cosas que me salen. Y otra sí me inspiro. Pero me inspiro en Instagram. No específicamente en alguien. O sí específicamente en muchas personas. Pero no podría sacar como que solo una. ¿Qué aplicaciones usas para tus fotos y con qué te las tomas? La verdad es que si empezamos a hablar de aplicaciones, este video va a ser muy largo. Y tampoco creo que entenderían tan fácil. Siento que esto necesita un poquito más de explicación. Y tengo un video de eso en el canal. Pero realmente ya es súper viejo. Todas esas aplicaciones se han actualizado. O la mayoría. Así que regálenme un like en este video si a ustedes les gustaría. Que yo le haga más o menos mis aplicaciones favoritas. Cómo las uso y todo eso. Y yo pues obvio, encantada, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Realmente lo que más me gusta es poder interactuar siempre con personas diferentes. Sentir también que soy querida por muchas personas que al final de cuentas no nos conocemos personalmente. Pero siento que hay un vínculo. Y me encanta probar cosas nuevas. No sé, sentarme aquí a hablar hasta por los codos. Que realmente ustedes saben que yo amo hablar. Y realmente todo eso me encanta. Esto es como, no sé, algo diferente todos los días. Y siento que es lo mejor que puedo estar haciendo ahora mismo con mi vida. ¿Sí? ¿Cómo le haces para tener ese cuerpazo y no comer tan saludable que se diga? Quiero saber tu secreto. La verdad es que el único secreto es que aunque no siempre lo publique, aunque ustedes tal vez piensen que yo no estoy en el gimnasio, la mayoría del tiempo voy al gimnasio. O sea, puede que me pase una semana que no vaya o algo así. Pero siempre me mantengo yendo al gimnasio. Eso como que me encanta, me desestresa. Y creo que ese es el secreto detrás del cuerpo y poder comer. O sea, yo lo hago como para regalarme eso, de poder comer lo que me gusta sin preocuparme por el cuerpo. Y aparte de todo también la genética. Si solo pudieras elegir una cosa de estas dos, ¿qué sería? ¿Bralet o pestañas postizas? Uy, eso está muy difícil. Ay, no sé. O sea, la belleza contra la comodidad. Tengo ahora pestañas postizas y tengo unos bralets puestos. Ay, no sé. Ay, no sé. Ayúdenme. ¿Ustedes qué harían? Oh, esta pregunta la puse porque realmente ustedes merecen una explicación. ¿Por qué no hiciste el video de imitando fotos de fans? Saludos. Realmente, de verdad, me siento súper, súper mal por esto. Porque a ustedes les dije que comentaran en una foto si quería que hicieran un video. O si querían, no. Si querían salir en el video de imitando fotos de seguidores. Porque fans, no me gusta, nunca me gusta esa palabra. Pero bueno, el fin es que casi en esos días me iba a Estados Unidos y no encontré a nadie que me hiciera las fotos. O sea, todo el mundo estaba ocupado, todo el mundo esa semana tenía cosas que hacer y nadie me ayudó. Luego me fui allá. Allá era que menos yo tenía quien me ayudara. Y ahora estoy aquí realmente y tendría que buscar a alguien que me ayude. Escogí todas las fotos. Así que ese video algún día lo voy a hacer, lo prometo. Pero no prometeré cuando. No. ¿Por qué te gusta comprar tantas cosas que casi no utilizas? Realmente muchas cosas que ven aquí en el canal me las regalan. Otras realmente también las compro yo. Y aunque ustedes piensen que yo no las utilizo, yo también tengo una vida fuera de las redes. A veces. Y a veces me pongo esa ropa, aunque no suba foto, aunque no salga en video. Y realmente sí, estoy tratando de tapar el sol con un dedo, pero sí soy un poco chopaholic. ¿Te has casado anteriormente? Y la respuesta a esto es no. Este es mi primer matrimonio. Y espero que sea el último. Ahora se me cabrán las preguntas que ya tenía de Instagram. Y vamos a responder dos o tres de las preguntas que ustedes me dejaron por aquí por YouTube. ¿Qué estás haciendo ahora que no estás tanto en YouTube? ¿Estás casada con Wisi o solo son novios? Bueno, aquí hay dos preguntas. La primera pregunta es que realmente están pasando cosas muy interesantes en mi vida que espero ya prontito, prontito poder contarles. Son cosas que me van a cambiar totalmente en todo el sentido de la palabra. Y como que me he tomado un tiempito fuera de YouTube porque he estado un poquito estresada. Vamos a decirlo de esa manera. Pero sí, la verdad es que YouTube me está haciendo demasiada, demasiada falta. Más falta de la que realmente yo pensé que me podría llegar a hacer. Y por eso estoy aquí hoy grabando este video porque quiero volver a subir contenido constante. Realmente me he sentido súper, súper mal ahora que no he estado subiendo como que cosas tan seguidas como antes. Y les prometo que eso va a cambiar porque realmente no me gusta estar así como que lejos de YouTube ni de mis redes sociales. Así que vuelvo pronto por aquí. Y la segunda pregunta dice que si estoy casada o si solamente somos novios. La verdad es que somos novios hace muchos años, desde el 2008 y estamos en el 18. Oh my gosh, ha llovido bastante. Y tenemos tres años casados. Así que espero que eso responda a tu pregunta. ¿Con qué YouTuber de Latinoamérica quisieras ser? ¿Y por qué? O sea, ¿qué YouTuber me gustaría ser? Realmente no sé si ser, ser, ser. Pero me gustaría como colaborar, me gustaría, no sé. Es una YouTuber que yo amo con todo mi corazón. Es una YouTuber latina. Y yo sé que todos ustedes la conocen. Y ella es Rosy, Rosy Mike Michael. No sé, pero esa mujer me cae de bien. O sea, ustedes no se lo pueden imaginar. Tengo muchísimas otras que son como mis favoritas. Ya sea por el estilo, por la ropa, por todo. Pero, no sé, Rosy va como más allá de todo eso. Porque, no sé, es su personalidad realmente. Ella se ve como que es muy dulce. Ella es una persona, no sé, todo lo que refleja me encanta. Así que, no me gustaría ser ella, pero me gustaría colaborar con ella. O hablar con ella, o ser su amiga. Y realmente sí, ella es como que es muy, muy, muy. Del 1 al 100, ¿cuánto nos ama? Y eso es como un 150. La verdad es que yo a ustedes los quiero demasiado. Por eso ya no aguanto esta lejanía que tenemos ustedes y yo, yo y ustedes. Que todo ha sido mi culpa. ¿Por qué no haces un tour por tu casa? Realmente sería una buena idea. ¿Cuándo planeas tener un hijo con Wissi? Oh Dios mío, todo este hijo, 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 hijo. ¿Coger, cazar o matar? ¿Calle, Poché o Kika? ¿Mato a Kika? Me caso con Poché y cojo a calle. Sí. ¿Qué has estado haciendo últimamente aquí en RD? Saludos desde Cotui. La verdad, te he estado compartiendo muchísimo con mi familia. He estado como que en un mood muy hogareño. Y bueno, básicamente he estado haciendo eso y sé que casi nadie lo sabe. Por la misma razón de que casi no he estado publicando nada. Pero acabará pronto. ¿Has pensado hacerte el cuerpo? Realmente no. Pero cuando lo necesite o sienta que sea necesario, sí. No tengo absolutamente nada en contra sobre los procedimientos estéticos. Invasivos, no invasivos. Todo está bien. Siempre y cuando uno se sienta bonito. Así que cuando sienta que sea ahora o que lo necesite, lo haré. Rash, ¿por qué no haces video de retos y cosas así? Retenme a lo que ustedes quieran y estaré haciendo un video de retos. Yo no soy mucho de reto, pero muchos de ustedes, muchos, muchos, me han dicho que tengo la personalidad para hacer retos. Así que díganme qué retos ustedes quieren que haga. Y me sacrificaré por el equipo. Lo prometo. Ah, esta pregunta la voy a responder. Dice, ¿por qué no haces más contenidos diferentes aparte de los hauls? Realmente yo he tratado, he tratado muchísimo de hacer otro tipo de cosas. Pero es que la verdad es que yo creo que a ustedes como que no les gusta cuando yo hago maquillaje o cuando salgo de los hauls. Las vistas son bien bajitas. Y como que yo digo, ok, voy a tener que volver a los hauls. Voy a gastarme todo mi dinero comprando ropa para poder hacer hauls. Y por eso hago tantos videos como esos. Pero me propuse ahora que voy a empezar con otro tipo de contenidos. Aunque ustedes tal vez al principio no lo vean mucho, tal vez luego se acostumbren o tal vez luego les empiece a gustar un poquito más. Porque hasta yo por un tiempo me cansé un poquito de los hauls. ¿Dónde trabaja Uisi? Y debería hacer más videos de preguntas con él. Me cae bien. Uy, gracias. Le voy a decir que le caes bien. Realmente Uisi tiene una tienda de tatú. Él es artista, tatuador. Y bueno, pues trabaja en Estados Unidos. Y lo de los videos con él realmente se lo voy a proponer. Ahora que vaya le voy a decir, tienes que grabar conmigo. Y seguramente él lo haría. Creo que sí. Ok. Las últimas preguntas que quedan. O sea, las que más se repiten es, ¿por qué estoy tan distante de las redes sociales? Y creo que esto era peor de lo que yo me imaginaba. Creo que estaba más distante de lo que yo realmente me había dado cuenta. Y bueno, ya les respondí eso. Creo que respondí todas las cosas que en el momento ustedes quieren saber. Yo seleccioné las preguntas que sentían como que eran de más interés. Y bueno, yo espero que hayan quedado muchas cosas claras. Las que no me la dejan allí debajo. Y hacemos una segunda parte de este video. Y bueno, ay, qué bien se siente regresar. Qué bien se siente estar frente a ustedes. Me siento como que feliz, llena de energía. Y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Voy a terminar a millón aquí. Pero bueno, sí, muchísimas gracias por mirar. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Y lo que se quedaron hasta aquí, comentenlo allí debajo. Porque ustedes son unos valientes campeones. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho. No olviden suscribirse, activar la campanita y regalarme ese like. Que no te pesan nada. Los quiero mucho. Bye.